Tiene la palabra el diputado por Buenos Aires, Juan Carlos Giordano. Sí, muchas gracias, señor Presidente. Es un honor en nombre de Izquierda Socialista ocupar esta banca que ha dejado nuestra querida compañera Romina del Pla como parte de las rotaciones del Frente de Izquierda Unidad, acompañando al compañero Nicolás del Caño en el Frente de Izquierda Unidad, donde intervenimos desde siempre con nuestras bancas, con nuestra militancia, con nuestras organizaciones de mujeres, Isadora, Plenario de Trabajadoras, Pan y Rosas, sin filas, el Frente de Izquierda Unidad estamos 100% por el aborto legal, seguro y gratuito. Decimos, educación sexual para decidir anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no modir. Y saludamos a la campaña nacional por el derecho al aborto legal que impuso hace 15 años este pañuelo verde que es un estandarte de la lucha de las mujeres en Argentina y en el mundo, por eso estamos muy orgullosos de ser parte de este paso al cual estamos para imponer este triunfo popular con la marea verde, con la cuarta ola de esa frase, estamos haciendo historia. ¿Quiénes? El empuje de las pibas que están en la calle hoy con un calor enorme y que hace dos años cuando llovía y estaba muy frío, ellas le debemos todo esto, porque ellas dicen en el Congreso se votan las leyes pero los derechos se conquistan en las calles, por eso el aborto legal no será ninguna concesión de ningún presidente, de ningún Congreso, sino fruto de las millones de adolescentes y mujeres movilizadas contra los gobiernos, los políticos patronales y las iglesias reaccionarias que sostienen el aborto clandestino. ¿Cuál es la duda de la necesidad impostergable del aborto legal? Nadie dice, o lo dice el movimiento de mujeres, lo recuerdo, por no existir el aborto legal, 3.200 mujeres perdieron la vida desde 1983 a la fecha. Por eso combatimos la hipocresía de la cúpula reaccionaria de la Iglesia Católica, del Papa, del Vaticano, sus voceros y políticos tradicionales que predican el aborto clandestino. Odian a que las mujeres decidan por su propio cuerpo, son los que obligan a las niñas a parir. ¿Qué autoridad tiene la Iglesia de hablar de las dos vidas cuando bendecían la apropiación y los robos de bebés en la plena dictadura? Obispos, cardenales, monseñores, oscurantistas, muchos de ellos abusadores y pedófilos que viven en el privilegio donde el Estado le paga sueldos millonarios para militar, para la hipocresía. ¿Cuál es la hipocresía? Que por año certificado 350.000 a 520.000 abortos de mujeres de todas las clases sociales. Pero las que mueren son las trabajadoras, las que mueren son las jóvenes humildes que no tienen para pagar como las ricas y pudientes un aborto en las clínicas privadas. Eso es lo que tienen que decir. Y lo repetimos mil veces, el aborto legal salva vidas. La realidad es la pura verdad, porque así lo demuestran los países donde existe el aborto legal. El aborto inseguro es la principal causa de mortalidad materna. Entonces, lo que hay que decir es que la maternidad será deseada o no será. Y ahí vamos a la explicación de por qué puede ser que el 60% de las mujeres del mundo vivan en países donde hay aborto legal y acá en Argentina no. Y del 2018 para acá, cuando el Senado le dio la espalda a la marea verde, lograron el aborto Irlanda, Australia, Oaxaca, México. ¿Por qué no existe en Argentina? Por la responsabilidad de todos los gobiernos. La campaña nacional por el aborto legal presentó el primer proyecto en el año 2006, pero en 12 años de gobierno peronista, kirchnerista y con una presidenta mujer no hubo aborto legal. Y tampoco lo hubo en los 4 años de gobierno macrista donde posaba de feminista, pero trabajaba por abajo por el aborto clandestino. Y hoy Alberto Fernández está obligado por la marea verde a presentar su propio proyecto, pero no es el proyecto de la campaña nacional. ¿Por qué? Porque metieron la objeción de conciencia. ¿Qué dice la campaña nacional, señor presidente? La objeción de conciencia es utilizada como herramienta para obstaculizar derechos sexuales y reproductivos en la puerta de entrada del incumplimiento de la ley y la obstrucción del acceso. Es generar demora, malos tratos, mortalidad materna. Por eso nos oponemos de la izquierda a la objeción de conciencia como la penalización post-14 semanas o la duplicación del plazo de 5 a 10 días para practicar el aborto cuando una mujer o un adolescente lo pide. Por eso llamamos a seguir en las calles para lograrlo, para dar ese paso. Porque va a ser un ejemplo, terminar con las muertes en Argentina y un ejemplo mundial, y un ejemplo para seguir con ese paso, lograr otros pasos que necesita el movimiento de mujeres. Que se separe ya la Iglesia del Estado, por ejemplo. Que se aplique la ley de educación sexual integral en todo el país. Basta de femicidios, ni una menos. Que la plata vaya a combatir la violencia de género, los refugios, no a una deuda externa usurera y fraudulente y al Fondo Monetario Internacional. Basta de ajustes contra la clase obrera y contra las mujeres en particular. Las primeras despedidas, las primeras precarizadas, igual salario, igual trabajo para las mujeres trabajadoras, tanto para recorrer. Pero si damos este paso, es extraordinario el envión que le damos a ese movimiento de mujeres. Porque en definitiva, señor Presidente, lo veo un poco impaciente y redondeo, todo es culpa del capitalismo patriarcal, que es hambre, desigualdad social y destrucción ambiental. Por eso, los feministas y socialistas luchamos por una sociedad socialista donde haya un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. A seguir en las calles, entonces, a imponer el aborto legal que va a ser ley, fuerza a las pibas que están en esta plaza, en todo el país, lo vamos a lograr. Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Jordano. Está honrando la banca que ocupaba la diputada Romina del Pla.